Diputados confían que el caso de los sobornos en la empresa Odebrecht llegue al fondo en el país en este nuevo giro que toma donde prácticamente se estaría iniciando de cero y abriendo la posibilidad de nuevos implicados. Nuestra periodista Wendy Hill tiene reacciones. El escándalo Odebrecht en el país dio un giro inesperado luego que el juez Alejandro Vargas dictaminara que no existe legalmente un archivo definitivo debido a un mal procedimiento. Ahora el Ministerio Público le deja la cancha abierta para continuar la investigación a los ocho que habían sido favorecidos. El proceso se torna complejo porque algunos de los que fueron excluidos gozan de jurisdicción privilegiada y por tanto el caso debe ventilarse en la Suprema Corte de Justicia. El Ministerio Público puede desarchivar de nuevo ese expediente porque fue un archivo temporal e incluir de nuevo a los imputados. Es decir, esto implica cambiar todo el entorno del juicio de Odebrecht porque entrarían de nuevo si lo decide el Ministerio Público y hay las pruebas aquellos que fueron beneficiados o con la intención porque no fue un archivo del archivo definitivo. Los legisladores entienden que es una oportunidad para que el Ministerio Público escarbe nuevos elementos acusatorios y se impliquen los verdaderos responsables del millonario soborno al Estado. Es importante que empiecen de cero y los que sean verdaderamente inocentes, que demuestren su inocencia en esos próximos juicios y de esa manera ya se termina el can Odebrecht. Yo entiendo que el que es inocente pues que pague con su inocencia y el que es culpable que pague con su culpabilidad. Pero debemos de acatarla, debemos respetarla porque es una decisión que está consona con lo que son las leyes y la Constitución de la República. Una decisión que está totalmente sustentada en el Código Procesal Penal en el artículo 282 y siguiente. Los ocho favorecidos en el archivo definitivo fueron el actual presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, Julio César Valentín, el alcalde de ASO, Rudy González, Bernardo Castellanos, Máximo de Olio, Radamés Segura, César Sánchez y Temístocles Montaz. Ahora solo resta esperar el resultado de las nuevas investigaciones que estaría haciendo a partir de ahora el Ministerio Público sobre este escandaloso caso. Wendy Hill, Noticias Telemicro. Bueno y como una necesidad valoran economistas la colocación de bonos soberanos por 2.500 millones de dólares realizada por el Estado Dominicano para financiar parte del presupuesto del 2021. Nuestra periodista Lisbeth Caro tiene esta historia. El deterioro, las finanzas públicas y el impacto económico de pandemia provocó que el gobierno adelantara la emisión de los bonos que tradicionalmente se hace en febrero o en marzo, así lo indican economistas. Se hace un momento donde va a haber evidentemente un entorno favorable por los bajos niveles de las tasas de interés en los mercados internacionales y que esto se va a mantener. Representa a su vez alrededor del 10% un poquito más de lo que es el presupuesto aprobado para el año 2021. A pesar de señalar que los bonos fueron negociados a una tasa razonable, el decano de la Facultad de Economistas de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, Alexis Martínez, resalta la presión que el endeudamiento va a generar en los próximos años. Aunque sabemos que es una realidad necesaria, amarga, tenemos que entender que su impacto seguirá generando mucha presión. La diputada del Partido de la Liberación Dominicana, Ana María Peña, aseguró que el país va al borde del abismo del gobierno continuar con el nivel de endeudamiento que según ella supera el 60% del PIB. Si en solo cinco meses ya nosotros vemos que el país está, que el 60% del PIB que ingresa aquí se va en préstamo. Estos sectores esperan que los recursos sean usados para dinamizar la economía y financiar los programas sociales. Lizbeth Caro, Noticias Telemicro.